Hola, les habla Karen Caballero. Bienvenidos a este informativo de radio, televisión, Martí. La administración del presidente Joe Biden pondrá su atención sobre aquellos países en los que se violan los derechos humanos de sus ciudadanos, como Venezuela, Nicaragua, Cuba e Irán, afirmó el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, al dirigirse al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Al dirigirse a la sesión de apertura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken dijo que Estados Unidos se alegraba en su decisión para reinterarse en la comunidad internacional del Consejo de Derechos Humanos que vela por las libertades fundamentales universales a través del mundo. Al dirigirse de manera virtual al encuentro, el secretario de Estado Blinken dijo que él reiteraba el compromiso de Estados Unidos en la defensa de los derechos humanos. Al también insertar el tema de los derechos humanos como piedra angular de la política exterior de Estados Unidos, Anthony Blinken dijo que no obstante las dificultades e imperfecciones en Estados Unidos, el país intentaba ser respetuoso, más inclusivo y libre para sus ciudadanos. Al referirse a la universalidad de los derechos humanos, el secretario de Estado Blinken hizo un señalamiento a países que promueven la economía de sus ciudadanos y hacen caso omiso a sus derechos humanos. Aquellos que se esconden bajo el manto del desarrollo económico mientras intentan hacer socavar los derechos humanos tendrán que rendir cuentas. En torno a países que Washington le dará seguimiento por abusos cometidos contra sus ciudadanos, Anthony Blinken mencionó, entre otros, a Cuba. Seguiremos señalando los abusos en sitios como Venezuela, Nicaragua, Cuba e Irán y reiteramos nuestro llamado al gobierno ruso a que excarcele de manera inmediata e incondicional al opositor Alexei Navalny, así como a cientos de otros ciudadanos rusos detenidos de manera arbitraria. Anthony Blinken afirmó que la administración del presidente Joe Biden se postulará para un escaño en el Consejo de Derechos Humanos a partir del 2022 para el término que concluye en el 2024. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martín. El gobierno cubano apuesta por ser efectivo en el sector estatal de la gastronomía copiando la estructura de los paladares privados. En la isla, este plan ha sido calificado como una quimera. Amado Gil con los detalles. Las declaraciones de la ministra cubana de Comercio Interior Betsy Díaz Velásquez al diario oficial Granma son claras. Cito, la intención es colocar a la gastronomía estatal en igualdad de condiciones con las mejores experiencias del trabajo por cuenta propia en el sector. Esas son las intenciones del gobierno, pero según dijo desde La Habana en su podcast Ventana 14, la periodista Joanny Sánchez, lo que ha nacido es otra cosa. Nada más y nada menos que una quimera. ¿Se recuerdan? Ese monstruo híbrido que tenía cuerpo de cabra, cola de serpiente o de dragón, cabeza de león. Bueno, pues ha nacido una nueva quimera en lo que podemos llamar la gestión comercial, la gestión económica en Cuba. Según el órgano oficial del Partido Comunista, con la apertura de paladares, cafeterías y otros espacios gastronómicos en el sector cuentapropista, han quedado en evidencia cada vez más las grandes diferencias entre una y otra oferta. Incluso, ese contraste no solo está marcado por la calidad en la prestación o por disponer de una mesa bien servida. Cuando todo el mundo estaba esperando que anunciaran cuanto antes la posibilidad, la legalización de la pequeña y mediana empresa, bueno, pues entonces lo que anuncian es este híbrido, esta quimera de locales estatales, especialmente de servicios gastronómicos, restaurantes y cafeterías que ahora, bueno, van a tener algunas flexibilizaciones de gestión a la hora de, por ejemplo, el administrador hacer contratos con suministradores y proveedores, aprobar precios y tarifas, pero seguirán siendo estatales para intentar emular con los privados. El propio gobierno reconoce que la gastronomía estatal ha permanecido por mucho tiempo en un espiral de dificultades que se solucionan un par de meses y luego aparecen otra vez. Vamos a ver esta quimera con pata estatal, cabeza estatal, cola privada, que va a dar de sí, pero creo que se perdió una excelente oportunidad si hubiera decretado ya la pequeña y mediana empresa privada en Cuba. Pero así estamos, como perdiendo tiempo, como si no hubiera urgencias. Siga la actualidad de esta y otras noticias en las plataformas de Radio Televisión Martín.